Adultos mayores quienes se encuentran en asilos en la zona sur de Tamaulipas no han sido tomados en cuenta por prospectos de vacunación para el COVID-19. Hasta la fecha, este numeroso grupo de personas desconoce quién se encargará de censar para este beneficio. Las personas de la tercera edad que viven en asilos, la mayoría no cuenta con familiares, además de no tener en regla documentos y, sobre todo, no tener acceso ni conocimiento para ingresar a la plataforma de registro de vacuna, hecho que provoca temor en no ser tomados en cuenta por personal de salud. Ya debería estarse vacunando los adultos mayores. Nosotros tenemos un problema con la vacunación porque tenemos un campo de concentración. Se está hablando a la gente, a los adultos mayores, para que se registren para el programa de vacunación, que ahí la gente muy emocionada me está hablando y me dice, licenciada Marbella, ¿cómo ven? ¿Nos anotamos? ¿O van a venir a la casa hogar a aplicarles la vacuna? Les digo, ¿saben qué? Pues anótense porque realmente si esta gente quisiera, quisiera vacunar a los adultos mayores, ya hubiera buscado los campos donde se concentran los adultos mayores. Este tema que tiene descontentos a un gran número de personal de salud por no contar con la segunda dosis de vacunación, deja con mayor preocupación a los adultos mayores, esperando no sean solo promesas para dejar contentos a familias, más en estas fechas próximas a campañas políticas. Y debería el gobierno canalizar a toda esta gente para la posible vacuna, ¿verdad? Y no que nos esté ilusionando, porque está ilusionando a toda la gente. Y sabemos que es porque vienen los periodos electorales, y todos lo sabemos. Y esto no es política, porque no quisiera politizar la vacuna, pero realmente esto es política. Marbella Bernal Robles acudió a Derechos Humanos para la denuncia correspondiente. En el 10.1, encontraste la noticia.